En la vibrante isla caribeña de Cuba, donde el ritmo de la vida se mezcla con la melodía de la historia, surge un espacio donde la comunidad y la cultura convergen. Gente, bienvenidos a Barre Oscuro TV, el punto donde las noticias cubanas cobran vida y las historias se entrelazan con la esencia de la isla. Hoy haremos un pequeño viaje desde los mercados capitalistas hasta las recientes MIPIMES. Exploraremos esa pequeña parte de la diversidad y la reciente riqueza en la isla de Cuba, porque últimamente viendo noticias estoy viendo que hay pequeños cambios. Entonces, ¿qué parece estar cambiando en Cuba en cuanto a economía? Únanse a nosotros para ver otra situación peculiar, donde cada esquina nos cuenta una historia y cada nota lleva el ritmo de la isla. En los últimos tiempos hemos sido testigos de un fenómeno único en Cuba, la aparición de supermercados capitalistas. Sí, oyeron bien, estos establecimientos en un país históricamente contrario al capitalismo están desafiando las normas establecidas y transformando el panorama económico. Mientras tanto, las tiendas estatales y las tiendas en moneda extranjera enfrentan problemas de abastecimiento y altos precios. Esta situación ha llevado a un aumento de la popularidad de los supermercados capitalistas, que ofrecen una gran variedad de productos a precios más accesibles. Según algunas informaciones filtradas por propietarios de estos supermercados, el objetivo se basa en proporcionar a la comunidad una alternativa a las tiendas estatales, donde ya sabemos que los productos son escasos y altamente costosos. Esto trata de ofrecer a los clientes una experiencia de compra satisfactoria y precios más justos. Aunque según testimonios de la contraparte de trabajadores de tiendas estatales, dicen que es frustrante ver cómo los supermercados capitalistas prosperan, mientras muchos de estos empleados luchan por mantener sus tiendas abastecidas. Muchos de los clientes simplemente no pueden pagar los altos precios que estos lugares exigen. Y gente, es importante recordar que esta transformación económica no beneficia a todos por igual. Aunque algunos pueden disfrutar de la variedad y los precios asequibles en algunos supermercados, pero muchos trabajadores cubanos continúan luchando por llegar a fin de mes, con salarios que no pueden competir con el costo de vida en estos nuevos establecimientos. Y gente, cabe destacar algo que han dicho muchos youtubers cubanos, como es Jolín o de SpartanBlog, y es que todavía hay muchas restricciones a la hora de tener una MIPIME dentro de Cuba. Por supuesto, hemos de recordar también la predominancia de los negocios estatales. Los únicos que saben cómo se puede dirigir Cuba, si ninguno de ellos ha sido electo por nadie y han escalado en la cúpula a base de designaciones. Por lo tanto, no es tan fácil y simple como parece. En un país comunista donde la mayoría de los negocios son del Estado, el acceso al sector privado va a estar muy, muy, muy limitado. Si ninguno de ellos ha sido electo por nadie y han escalado en la cúpula a base de designaciones. Por supuesto, sujeto a regulaciones estrictas. Claro que muchos sabemos de más lo que se muestra de Cuba, y también que el país, aunque se autodetermine como comunista, personalmente pensamos que el sistema económico es más bien híbrido. A ver, me explico. Esto quiere decir que una pequeña élite va a jugar al monopolio y se va a beneficiar del capitalismo, mientras que el pueblo va a seguir teniendo un comunismo muy limitado. Cuba es un país, aún con todas sus deficiencias políticas y económicas, ha resuelto muy bien el problema de la pobreza y la miseria. Esta disparidad, de nuevo, crea una brecha social entre clases, donde algunos cubren todas las necesidades y más, y algunos no van a cubrir ni lo básico. Y muchachos, decidí traerles este vídeo para reflexionar sobre esta realidad y tratemos de abogar por un sistema más equitativo y justo para todos los cubanos. ¿Qué piensan ustedes sobre esta discreta y pequeña economía capitalista que está pasando en Cuba? ¿Creen que Cuba va a mejorar lentamente, pero poco a poco? ¿O creen que estos recientes negocios solo van a ser explotados por los allegados del régimen? Gente, nos encantaría saber lo que piensan aquí si les leemos. Coméntenos lo que opinan y sobre cómo ven todo este tema de las recientes MIPIMES en Cuba. Y si te gustó nuestro vídeo, agradecemos que lo compartas con tu gente cercana. Desde aquí les invitamos a suscribirse para más contenido variado. Gente del barrio, únanse al movimiento por una Cuba más equitativa y justa, porque juntos podemos marcar la diferencia. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio OscuroTV. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!